Personal de la seccional de tránsito y transporte lograron en las últimas horas la captura de una persona y la incautación de estupefacientes. El caso se presentó mediante captura en flagrancia en el kilómetro 87 vía La Lizama, San Alberto, donde fue capturado Albeiro Martínez Quintero, de 40 años, a quien se le encontró en su poder 36 paquetes rectangulares con 16 kilos de base de coca mediante la modalidad de caleta. Por lo anterior se le hace saber sus derechos como detenido, capturado y sustancia incautada fueron dejadas a disposición de la Fiscalía de Huachica por el delito de fabricación, tráfico o porte de estupefacientes.